Y luego ya fiebre y minerales, sí también. A ver, esto de la yuno intermitente que está ahora tan de moda tiene un problema. Tiene varios, pero bueno, tiene un problema. Y es que hay interacciones en la absorción de alimentos. Por ejemplo, con fibra nos absorbe el hierro, el calcio, la mayoría de minerales, etc. Con el café o la cafeína nos absorbe la creatina. Bueno, hay muchas interacciones. Entonces, ¿qué sucede si solamente hiciéramos dos comidas muy ricas en todo? Pues que los minerales serían perjudicados y no los absorberíamos casi, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, interacción de fibra y minerales, lo que os digo, si tomamos muchas fibras de común efecto escoba, también puede ser buena porque se lleva el colesterol. Antes se pensaba que si comías colesterol tenías el colesterol alto, pero la mayor parte del colesterol que produce nuestro cuerpo se produce del hígado, no de lo que ingerimos. Entonces, bueno, a la larga no tiene mucha relevancia. Y luego, hay dietas que dicen beneficiarse de aislar los nutrientes, concretamente el que sea. Por ejemplo, tomar solo proteína por la noche, o tomar solo hidrato antes y después de entrenar, o tomar solo tal. Bueno, otra gilipolle. No hay grandes beneficios de hacerla así, lo único que si la haces así podrías hacer como que 12 comidas al día, pequeñas, pero 12 comidas al día, pero no tiene un gran beneficio. Para mí lo mejor es mezclar los tres macronutrientes en todas las comidas. ¿Por qué? Porque es una manera de ralentizar la absorción y de que continuamente durante todo el día vayan llegando de forma aislada, o sea, de forma aislada, de forma paulatina, nutrientes a la sangre. Mejor que hacer tipos de dieta de por la mañana, hidratos de carbono y proteínas, por la noche grasa y proteínas. Lo mejor es todo durante el día. Las proteínas, solamente se ha descubierto que se almacenan un poco en el intestino, entonces, bueno, sí que hay un reservorio ahí ligero de proteínas, de hecho, en mi opinión, ese es uno de los motivos principales de los estómagos dilatados, ¿vale? No la GH ni nada. Tiene que ver con el almacenamiento de proteínas dentro del intestino, porque son 11 metros de intestino, pues bueno, si almacena proteínas, pues crece. Y un ejemplo está el Rolly Winklar, este que tenía un bucha hasta aquí el cabrón, y ahora este año ha salido sin bucha, igual de grande. Si fuera por las hormonas, seguiría saliendo con el mismo buche. ¿Eh? Estaría más grande todavía, porque está más grande del resto. Sí, pero bueno, ese es un ejemplo que hay hoy en día, que más o menos se ha visto de la noche a la mañana casi, que salía con el estómago dilatado y ya no. Entonces, ya el que era cuestión de hormonas ya no es tan claro. O sea, tan claro, no tiene tal. Bueno, pues con respecto a eso, que lo mejor es la unificación de los tres macronutrientes y ya está. Luego, el consumo excesivo de proteínas, vale, vamos con los efectos secundarios. De los nutrientes, que parece que no, pero pueden tener efectos secundarios el abuso de algún nutriente. De los hidratos de carbono, lo que os he dicho antes, la insulina, vale, insulina en su justa medida es buena, hay que quererla, es beneficiosa, si es mucha es mala, hay que, es dañina, entonces hay que alejarse. Entonces, bueno, cuando comes muchos hidratos de carbono de golpe, podemos tener ciertos problemas a la larga. De hecho, la mayor parte de gordos diabéticos obesos hoy en día son la gente que come muchos dulces y muchos hidratos de carbono simple, que lo come ahora, tiene subida de glucemia, se produce insulina, tiene bajada de glucemia y necesita comer otra vez para subir esa insulina, bajarla, bueno, y al final es un continuo durante todo el día, pues que acaban pesando 130 putos kilos, ¿sabes? Entonces, esos son los problemas de la insulina, entonces a la larga acabaremos siendo resistentes a la insulina. Luego, las grasas y el colesterol, por ejemplo, lo que he dicho antes. Efecto secundario que puede tener malo las grasas, por así decirlo, si son grasas no adecuadas y un consumo excesivo y tal, primero, la cantidad de energía que aportan, cabrías gordo, y segundo, pues bueno, que te elevarían los triglicéridos en sangre y podrías tener el colesterol bastante desajustado. El colesterol desajustado parece una tontería, pero bueno, es una de las principales causas de muerte a la larga. Pero bueno, a la larga. Entonces, como normalmente siempre va a venir de aquí 30 a 40 años, pues hoy en día nos da un poco igual. Pero sí que causa bastantes muertes, ¿vale? Todos los problemas coronarios de infartos, etcétera, quizás se hubieran podido evitar con otra alimentación o con otra educación alimenticia distinta. Y luego la proteína, si se consume poca, pues hay un problema y es que te acabarías sobreentrenando seguramente porque bajarías el rendimiento deportivo, pero si consumes mucha tiene también un problema. Mucha, muchísima, ¿vale? O sea, porque consumamos mucho tampoco, porque sería una cantidad bastante curiosa. Y es que, bueno, uno de los residuos, ya sabéis que cuando se utiliza la proteína como fuente de energía, la proteína está compuesta por aminoácidos. Hay una parte amino y una parte ácida. La parte ácida, digamos, se une a otra molécula formando el cetoácido y eso es lo que se utiliza como energía. Y la parte amino, que es amoníaco, se elimina por el ciclo de la urea. ¿Vale? Entonces, una dieta, si nos hacemos una analítica y tenemos la urea alta, posiblemente sea por un consumo excesivo de proteínas. Quizás no sea un consumo excesivo de proteínas, pero si, por ejemplo, una persona ha sido castrada, no produce testosterona, como no tiene hormona anabólica, que le hagas retener la proteína como material plástico para los músculos, etc., pues puede ser que tenga la urea alta, aunque la proteína que come no sea demasiada. Pero es demasiada para ese caso concreto que no tiene anabolismo. ¿Vale? Esto lo digo para la gente que hace ciertas cosas. Entonces, comer muchas proteínas puede tener eso malo. El amoníaco, de hecho, es como... es muy perjudicial para el cerebro, por eso hay que eliminarlo en forma de urea y si no se elimina, pues bueno, puede ser jodido para el cerebro. Y luego que se sobrecarga mucho el cuerpo, hay mucho, bueno, tampoco vamos a atreventarlo, ¿sabes? Pero se sobrecarga mucho el cuerpo si comes muchas proteínas para conseguir este cetoácido, esta gluconeogénesis, etc. Cuando comiendo otras cosas, pues se puede conseguir más fácil. Dime tú. Tengo una pregunta. ¿Qué piensa opinar de la cetoácido? ¿En qué sentido? A ver si es beneficiosa para la hipertrofia o...? A ver, para la hipertrofia es beneficiosa no, ¿eh? La cetosis tiene varias cosas buenas y también tiene cosas malas. La gente que utiliza cetosis, una de las cosas por las que la utiliza es porque dice que te reduce la ansiedad. Al no haber picos de glucemia no tienes tanta hambre. Mis cojones, ¿sabes? Eso es porque nunca ha hecho una dieta cetogénica ocho meses. Verás tú luego si tienes ansiedad de comer un puto hidrato alguna vez en la vida, ¿sabes? No más, es un problema. Una vez que los pruebas, tú lo sabes, una vez que los pruebas, luego ya no paras, ¿sabes? Empiezas, 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 empiezas y ya no puedes parar. ¿Sabes? Porque estás tan receptivo a la insulina que te dan unas bajadas cojonudas. Entonces, las dietas cetogénicas están bien porque, bueno, sacian más. Aminoáceos esenciales sí que hay, tenemos que comer. Grasas esenciales sí que hay, tenemos que comer, pero hidratos esenciales no hay. Puedes prescindir de ellos, no pasa nada. El cuerpo sigue funcionando. Pero para hipertrofia, por ejemplo, uno de los mecanismos que hemos dicho antes de crecimiento es el estrés metabólico, que es por la generación de ácido elástico. El ácido elástico es un derivado de la combustión del glucógeno. Si no hay glucógeno, no hay ácido elástico. Ojo, hay gente que dice, no, pero puedes formar glucógeno a partir de los otros macronutrientes. Sí, es verdad, pero siempre de manera mucho menos eficiente que si los comieras. ¿Vale? Y aparte, todo esto estresa bastante el cuerpo. Las dietas cetogénicas se han descubierto que cuando el cerebro empieza ya a trabajar con cuerpos cetónicos se puede mejorar, por ejemplo, en enfermedades de Parkinson. Para que los que estamos no sudan los cojones, ¿sabes? Pero bueno, es un dato que te doy para que sepas que el cerebro incluso puede a la larga llegar a funcionar mejor que con subidas y bajadas de glucemia. Luego también, por ejemplo, la grelina. ¿Vale? La grelina, se produce menos grelina cuando se hacen dietas cetogénicas que con dietas de hidrato, que la grelina es la hormona del hambre. Con las dietas cetogénicas se produce más hormona de crecimiento que sin ella. Bueno, tiene varias cosas buenas. Yo la uso a veces. ¿Pero cíclica? Sí, ¿está la mejor? Para un deportista, dieta cetogénica de continuo para mí es una aberración. Pero una dieta cetogénica, por ejemplo, de lunes a viernes y luego con una carga el fin de semana, sí. ¿Por qué? Porque todo el fin de semana comes y ya los músculos al menos cierta cantidad llenas de glucógeno. Claro. ¿El qué? ¿Aca dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Seguida no puede. Seguida no puede. Yo he hecho muchas dietas cetogénicas, pero siempre con cada cinco o seis días cargas. ¿Y lo he hecho con el duerme? Y trabajando nueve horas. Pues eso al final acaba de reventar, acabas hecho una mierda, ¿sabes? Y aparte se pierde mucha masa muscular. La fascia, etcétera, todo eso tiene un gran componente graso que se llega incluso a consumir si no eso. Entonces, por ejemplo, hacer dietas cetogénicas lunes a viernes con tus comititas de fin de semana y tal, pues sí, sí está bien. Luego, las dietas cetogénicas también activan mucho la hormona lipasa, la hormona no, las enzimas lipasa, las lipasa son las que las que destruyen las grasas. Entonces, bueno, pues si las activas es más fácil quemar grasa, ¿vale? Pero bueno, o sea, a nivel deportivo, a la larga, el rendimiento deportivo baja mucho. Sí que es verdad que muchas mujeres que están en dietas cetogénicas casi de por vida porque quieren estar definidas y claro, las mujeres tienen que quitar calorías, quitan grasas, pero tienen que quitar más, quitan hidratos, incluso quitan proteínas, ¿sabes? Hay mujeres que para definir pues se tienen que ver comiendo pues una puta mierda que no les llega ni para comer la cantidad mínima de proteína. Pero igual con la persona que parece sobrevisa y la empresa entrenada o alguien que hace ejercicio como protocolo de inicio. No, de puta madre, porque además le vas a hacer quitarse cuatro kilos del tirón por el acumulamiento de glucógeno y eso le va a motivar que te cague y vas a parecer que sabes. Claro que vas a decir, mira, de entrada te vas a perder cuatro kilos. Claro, esto es lo que hacía Laskin, de puta madre, una primera semana inicial con cuatro kilos menos y la gente normal de la calle ya se flipa y piensa que va de puta madre. El problema es luego, cuando ve que el peso se estabiliza o cuando ve que el fin de semana llega, sale de cena y el día siguiente pesa dos kilos más o tres y dices, hostia, he cogido dos kilos en un día. Sí, se cogen, se cogen y hasta ocho y te ponen un poco tonto, ¿sabes? Se cogen, pero es lo que te digo, vienen siendo por estas cosas, ¿sabes? Entonces, dieta cetogénica sí que tiene su función, sí que tiene esto, pero es lo que te digo, es lo que digo siempre, todos los extremos son malos, todos, ¿sabes? Ya sea para una dieta o ya sea para un entreno, o sea, entonces yo para mí la dieta cetogénica, bueno, yo qué sé, yo la uso mucho, pero ya te digo, por periodos cortos de tiempo, porque lo que intento es agotar glucógeno, llenarlo, agotarlo, llenarlo, agotarlo, llenarlo, ¿por qué? Porque así también el músculo se vuelve receptivo e incluso la parte muscular del glucógeno llega a crecer más, o sea, el músculo llega a crecer por la acumulación de glucógeno. Entonces, bueno, lo que pasa es que luego la mayoría de las dietas cetogénicas que hacen la gente son cetogénicas por mis cojones. Te digo el por qué. Llevo en cetosis seis meses. Ya. Eso es lo que cuentas. Pero cada dos días te la estás saltando, cabrón. Y eso es así. No, la puta realidad es que es así, porque el que la ha hecho de forma estricta y tal y cual acaba hasta las narices de comer carne, frutos secos, queso y su puta madre, ¿sabes? Yo la hice de seguido, creo que diez o doce días. Y luego ya lo mandé a tomar por culo. Bueno, bueno, pues yo creo que ya está, ¿vale? Y luego, con respecto a los antioxidantes, esto es una parte de la suplementación, ¿vale? Que poca gente habla, pero para mí esto es lo mejor, los antioxidantes. Yo creo que si te ativas los antioxidantes, pues vi 130 años y ya toma por culo, ¿sabes? Yo creo que los antioxidantes están de puta madre. Mejoran mucho la salud, de hecho yo siempre lo mando mucho, siempre los desayuno, usan ala, nac, y ya el resto de antioxidantes la verdad es que me gusta menos mandarlos porque suelen resultar caros. Por ejemplo, vitamina E, tomar ciertas, la vitamina E no es barata, tomar ciertas cantidades puede resultar caro, además es mucho menos efectivo que el ala o el nab. La vitamina C sucede lo mismo, además tiene efecto lasante, a algunas mujeres le puede venir, digo, a mujeres, hombres, le puede venir bien si están estreñidos, pero claro, tomar 10 gramos de vitamina C hay gente que no lo lleva bien. La coenzima Q10, bueno, pues ahí está, coenzima Q10, a ver, tiene su función, está en todo el tejido estriado, ¿vale? También tiene función antioxidante y también es buena para el corazón, bueno, tiene varias funciones. Y luego la betalanina, que también se vende más casi como potenciador deportivo tal, pero bueno, la betalanina es un precursor de la carnosina, la carnosina es un antioxidante semejante al glutatión, ¿vale? Lo que pasa es que el glutatión es un poco más fuerte y actúa en todos los niveles y la carnosina está más en el interior muscular. Pero todos estos antioxidantes, bueno, de hecho, incluso se puede creer que hasta la vitamina E os han hecho estudios para prevenir el cáncer y todo esto. Bueno, a ver, el que tiene cáncer, tiene cáncer, pues mucho que tome vitamina E, poca hostia. Pero sí que es verdad que teóricamente un entorno muy lleno de radicales libres perjudica tanto la salud general que cualquier enfermedad puede proliferar de manera más fácil, ¿vale? Y nosotros que somos deportistas, la liberación de radicales libres, pues depende de lo fuerte que entrenes, puede ser 4, 5, 6, 8, 10 veces más que una persona normal. Entonces, bueno, todo lo que sea, si os tenéis que gastar dinero que sea en antioxidante o el día de mañana en medicina, ya lo preferís vosotros. Y esto con respecto a la dieta, ¿dudas? ¿De todo la dieta? Una preguntita en referencia a la proteína del consumo elevado de proteína. Hay veces que, no sé si en el momento se ocurre, el olor del sudor lo pone como amonial. ¿Eso puede ser por el exceso de proteína? ¿Por qué no te duchas? No, pero sí, eso ya lo expliqué también por ahí en otro sitio. Es lo que he dicho antes, aminoácido, ¿vale? Entonces, cuando la parte amino, la parte ácida se une a otra molécula, forman el cetoácido y la parte amino es la que causa lo que tú has dicho, el amoníaco, que se elimina por el ciclo de la urea. Puede ser que por el ciclo de la urea no demos abasto suficiente para eliminarlo. Se elimina por el sudor. Entonces el sudor te va al amoníaco. Pero es que lleva amoníaco, es que como si llevara amoníaco, o sea, tal cual. Pero eso no es tanto por el consumo excesivo de proteínas que puede ser, es por la catabolización de proteína. O sea, tú puedes estar ahí sentado y sudando y que te huele amoníaco simplemente porque solo comes proteínas. Entonces es lo que utilizas como fuente de energía. O puede ser que sea porque vas a entrenar y estás entrenando tan fuerte que has agotado glucógeno, has agotado todo y estás quemando proteínas. O sea, no tiene por qué ser por un consumo elevado. Tiene que ser, o sea, tiene que ver porque es una combustión demasiado fuerte de las proteínas como fuente de energía. o sea, Gracias por ver el video.